Hola, hola chicuelos, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? Yo soy Felipe Crespo, ya saben, ya me conocen, Loco Crespo. Y bueno, voy a hacer una videoreacción al tráiler Cult of Chucky. ¿Por qué? Porque me lo han estado pidiendo millón veces, yo no sé por qué, sinceramente, no tengo ni idea. Y aprovecho que no he visto el tráiler para, bueno, hacer la videoreacción que tanto me están pidiendo en inbox de Instagram y Facebook. No sé por qué, sinceramente, no tengo ni idea, ni siquiera les he preguntado por qué, bueno, a uno sí le pregunté por qué, pero nunca me respondió. Pero bueno, en fin, entonces me pareció curioso y vamos a ver, no sé si sea la gran huevada, no sea la gran huevada, vamos a ver qué pasa. Ustedes me dirán si les gusta que haga también este tipo de videoreacciones, si está bien que la suba a este canal de Felipe Crespo, que ya en este momento estoy subiendo un videoblog, por ejemplo, en el Felipe Crespo. O ya cuando ven este video, ya de ley han de haber visto el video anterior. O quieren que suban nomás este tipo de videos a Loco Crespo. Ustedes me dirán. Y verán si me quieren pedir más videoreacciones o lo que sea. Entonces voy a reaccionar al tráiler Cult of Chucky. Vamos a ver qué pasa. Nunca, bueno, sí había hecho una vez una videoreacción de... Es más, voy a dejar el link en la descripción de una videoreacción que hice de... Es Meg MacMajer Gag, que es un video porno desagradable, que es un video asqueroso. Lo vi con unos panas hace años. Entonces les voy a dejar en la descripción el link y les voy a dejar en la tarjetita por ahí el video para que lo vean. La reacción lo hice con unos panas ahí jodiendo, hablando huevadas. Y bueno, aprovecho para decirles que no se olviden de adquirir sus grajeas asquerosas. Aquí están, ve los Bean Boothlet. Y también los de Harry Potter, pilas. Los de Harry Potter tienen más opciones de sabor y son más asquerosos. Díganme qué tipo de retos quieren que haga con los de Harry Potter con la gente. Les voy a hacer probar a la gente en la calle. Sé que les va a dar nauseas, pero bueno. No se olviden comunicarse con César Esteves al número que les voy a dejar por aquí. Pilas, para que no se queden sin sus caramelitos de los Bean Boothlet. Y ya saben, el de Harry Potter es del hijo de madre. Así que cómprenlo también, pilas. Entonces vamos a la video reacción. A ver, voy a poner los audífonos. Ahora sí, people, vamos a reaccionar a la huevada. Grande este videíto y ahí va. ¿Quieres jugar? Nika, los murders eran reales. Chucky nunca fue. Sí, es cierto. Era una fantasía, una delusión. ¿Estás mejor ahora? No te arruinan por ser miedo. Estaba muy mal. Chucky me dijo. Él viene para ti. Es importante que todos exploramos juntos como un grupo. Creo que tengo algo que me ayudará. No, 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 no. Night-night. Ha, ha, ha. And they call me sick? Wait a minute, there's two of them? ¡He'll kill us all! Run! A true classic never goes out of style. Coño, se paralizó esta máquina Coño Se paralizó la máquina Ok, ya vi el trailer de Chucky Y la verdad No estoy tan seguro O sea, no le vi la gran cosa Pero a la vez no O sea, me confundí un poco Me dio la impresión de que Chucky vive en la mente de esa man Y que Todo ha sido inventado y ella ha sido la asesina Esa impresión me dio También que quizá Si dice culto de Chucky Es porque hay gente Que mata y culpa a Chucky O al muñeco en sí O O hacen algunos rituales para que exista Chucky O sea, la verdad me dejó un poco confundido este trailer No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Estoy confundido, o sea No sé Me dejó medio pendejo En serio Porque trato de buscarle lógica Y no, no, no lo entendí Quizás sea tan cojudo y no lo entiende Y quizás todo el mundo lo entiende Y yo quedo como pendejo ahorita Pero Tampoco sé que Que, que O sea, tampoco sé cuál era la curiosidad De que yo reaccione a este video No, no lo entiendo Pero bueno, ya lo reaccioné Ustedes verán si Les gustó esta reacción Yo creo que no les va a gustar Porque me parece tonto esto Pero bueno Ya lo hice, ya lo hice Y ya está, bueno Bueno chicos Este Si quieren que reaccione a otro tipo de videos No sé, ustedes me lo hacen saber Y vamos a ver qué pasa Eh Y bueno Les recuerdo No se olviden de comprar sus Bimbuslet Las asquerosas Las de Harry Potter Se las recomiendo Y van a ver que van a ser videos bacanes Igual déjenme en comentarios Qué quisiera Que haga con estos de aquí Y así mismo Si quieren que haga Otras video reacciones De qué videos Y si quieren que lo suba A este mismo canal O al de Loco Crespo Nomás Que lo he dejado un poco de lado Porque no me ha dado el tiempo De hacer este Vlogs realmente para el canal Y bueno He estado subiendo Uno que otro vlog Acá Y el de acá Entonces bueno Ustedes dirán Lo que quieren que suba Al de Loco Crespo En fin chicos Muchas gracias por ver mi video Muchas gracias por apoyarme No se olviden de suscribirme Suscribirse a mi canal De Feliplay No se olviden Carajo Al de Feliplay Ya Este Y nada Se los quiere mucho Así que dejemos un comentario acá abajo Dale like Compártelo en bomba Más que la gripe Más que Chucky Suscríbete Y si no tienes canal de YouTube Hazme el favor de crearte un ahorita mismo Y suscribirte Suscríbete al canal de Loco Crespo Donde ustedes me tienen que decir Que quieren que suba Suscríbanse al canal de Feliplay Que está buenísimo Carajo No se den de perder Ninguna weá De las que están ahí Y chao Vamos a ver No sé si este Auchucheme Que lo Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Ok Chau 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 Chau